Por ti nos hemos renovado. Conoce nuestro nuevo sitio y newsletter ingresando a joinfluyo.com desde tu computadora, tu tablet o tu celular. Desde donde quiera que estés, podrás encontrar la información que necesitas de manera mucho más sencilla. ¿Estás listo para descubrirlo? Si lo que quieres es estar al día, visita Noticias en Corto, nuestra síntesis informativa de actualización diaria. Si buscas profundidad, entra a nuestras nuevas secciones. México para todo el análisis nacional y mundo, con todos los contenidos internacionales que podrían interesarte. Además, nuestros columnistas desmenuzarán las notas del día para darte solo información relevante. Pero no acaba aquí. También puedes estrenar la nueva imagen de nuestros micrositios, Huellas de Fe, el espacio religioso para consultar y reflexionar y nuestra revista mensual, escrita por las mejores plumas de nuestro comité editorial. ¿Quieres más? Estrenamos un nuevo concepto multimedia. Más cercano, más interactivo y mucho más dinámico. Y tú, sí tú, tú también formarás parte de esta nueva etapa. Al mandarnos tus artículos, harás escuchar tu voz, una sección completita para influir. Así que no lo olvides, podrás disfrutar de todo esto y mucho más desde cualquier dispositivo móvil. Porque en Yo Influyo, tú influyes y para hacerlo, nos adaptamos a ti.